Para comenzar con el modo RA, tendrás que crear un ancla. Un ancla bloquea tu imagen de referencia en su lugar para que puedas mover tu teléfono o tu lienzo. Y mientras el ancla esté a la vista de la cámara, tu imagen de referencia se alineará de nuevo perfectamente con lo que estás dibujando. Para comenzar, toma una hoja de papel del tamaño de una tarjeta de presentación o más grande. Luego, toma un bolígrafo o marcador negro y agrega muchos garabatos con muchos puntos de intersección y diferentes formas. Entre más pequeños detalles, mejor funcionará el ancla. Además, cuanto más grande hagas tu ancla, más lejos de tu lienzo podrás tener el teléfono y tener aún una ubicación precisa. Es una buena idea encintar tu ancla en su lugar en el papel antes de dibujar. Esto asegura que tu imagen de referencia siempre estará en el lugar correcto. Se te debería pedir que hagas un ancla de inmediato. Sin embargo, si deseas crear un ancla nueva, presiona Herramientas, luego RA, luego Anclas. Para cargar tu ancla, presiona Hacer un ancla. Luego, presiona el botón morado en la parte inferior de la pantalla para abrir la cámara. Asegúrate de que tu cámara esté perfectamente nivelada con el ancla. No quieres tenerla inclinada así o así. O de lo contrario, podría distorsionar tu imagen superpuesta cuando es virtualmente proyectada en tu papel. Cuando termines, presiona Usar foto en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, debes recortar tu foto. Arrastra las esquinas del marco de recorte justo dentro de los bordes de tu ancla. Asegúrate de que no haya ningún fondo visible. El último paso es medir tu ancla. Asegúrate de que sea al menos de 3 pulgadas y media de ancho. Toma una regla y mide tu ancho del ancla. Y luego, escribe el ancho y presiona Hecho. Deberías ser traído de vuelta a la pantalla del administrador de anclas. Aquí, puedes presionar Hecho en la esquina superior izquierda. Ahora tu imagen debería aparecer en la parte superior del ancla, siempre que el ancla esté a la vista de tu cámara. No intentes sostener el teléfono en la mano y dibujar. Puedes crear fácilmente un soporte de objetos encontrados alrededor de tu casa, como con cinta y una lata de aerosol alto, un vaso alto o un jarrón. También puedes comprar un soporte económico como este. Un enlace a los soportes que nosotros recomendamos se puede encontrar en la aplicación. Ahora es el momento de posicionar tu imagen donde la desees en el papel. Utiliza dos dedos para alejar la imagen de modo que puedas ver tu papel completo. Luego, presiona el botón mover y con un dedo puedes desplazar tu imagen. Usando dos dedos, puedes ampliar, reducir o rotar la imagen. Cuando tengas la imagen exactamente donde la quieres, presiona el botón mover de nuevo para bloquear la imagen en proporción. Ahora, puedes acercar la imagen para dibujar detalles o puedes alejar la imagen para ver tu dibujo completo. Para hacer la imagen más o menos transparente, puedes presionar el botón de opacidad en la parte inferior de la esquina derecha de la pantalla. Puedes utilizar el control deslizante para hacer tu imagen más o menos transparente. O puedes usar la opción de opacidad para visualizar o no la imagen. Ahora veamos algunas de las características que necesitan saber ubicadas en el menú de herramientas. Una vez que hayas configurado el teléfono, puedes desactivar el enfoque automático del teléfono yendo a herramientas, luego RA, luego enfoque. Esto también reenfocará la cámara a tu papel si la cámara está borrosa. Para aplicar filtros de imagen, presiona herramientas, luego desliza el menú hasta llegar a filtros, luego presiona filtros. Desde aquí, puedes hacer cosas como cambiar tu imagen a escala de grises, agregar posterización o agregar desenfoque. Junto a filtros, está la herramienta de desglose. Esto te permite desglosar tu imagen en capas o pasos por valor de color. Para artistas experimentados, es una gran manera de ayudarte a analizar el notán o estructura y composición de tu obra de arte. Para principiantes, convierte cualquier imagen en un tutorial de dibujar por números. Una de las herramientas más poderosas en la aplicación es la función strobo. Esta herramienta parpadea lentamente la imagen superpuesta, encendiéndola y apagándola. Esto hace que sea más fácil ver dónde has dibujado ya y dónde todavía necesitas dibujar, además de ayudarte a ver qué áreas deben ser más claras o más oscuras. La última función absolutamente necesaria a conocer es el botón grabar. Desde aquí, puedes grabar películas de timelapse de tus dibujos sin la superposición, así como esta. Asegúrate de que si publicas tus videos de timelapse en las redes sociales, nos etiquetas para que te repostemos. Estamos como arroba da vinci ahí en todas las redes sociales. Nos encanta ver lo que la gente está creando con la aplicación. Si necesitas ayuda con algo, presiona el botón del signo de interrogación en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde allí puedes ver videos con instrucciones sobre cómo usar la aplicación, consultar nuestra página de preguntas frecuentas o enviarnos un correo electrónico. Solemos responder extremadamente rápido y nos encanta saber de artistas y aspirantes a artistas usando la aplicación. Eso sería todo para el tutorial de configuración rápida del modo RA. Para videos más detallados, asegúrate de ver la sección de videos con instrucciones de la aplicación. O navega y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde tenemos consejos y trucos, transmisiones en vivo y artistas invitados enseñando dibujo y tutoriales de pintura usando la aplicación.